Viajar cada vez se fue volviendo más fácil y barato, por lo que poco a poco mayor cantidad de personas podían permitirse tomarse unas vacaciones y viajar tanto dentro de sus propios países como internacionalmente. El ascenso del turismo en México se dispara y cambia de forma. El turismo creció y evolucionó, cambiando así el paradigma económico del país. Y no solo eso, crearía una imagen particular para él mismo. Bienvenidos sean a una nueva emisión del Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. Continuamos con nuestro recorrido de la historia del turismo, expandiéndolo hasta la crisis COVID-19. Veremos cómo le ha ido al turismo en México en la época contemporánea. Si no han visto la primera parte en donde hablamos sobre los orígenes del turismo en México, se las dejamos en la tarjetita. Le agradecemos nuevamente a Daniel Salinas por acompañarnos y proporcionarnos esta increíble aportación. Abramos entonces. Tras la Segunda Guerra Mundial, el turismo en México tuvo un gran auge debido a la bonanza económica y el incremento de turistas norteamericanos. En este video veremos cómo en la segunda mitad del siglo XX, la industria turística mexicana creció hasta ser una de las ramas más importantes de la economía nacional, convirtiendo a México en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Con la bonanza económica posguerra, la industria creció y el número de turistas extranjeros que visitaban México aumentó, posicionando al país como uno de los destinos más atractivos para los visitantes estadounidenses. El turismo doméstico también aumentó, resultado del crecimiento de una clase media que contaba con los medios para salir de viaje y vacacionar. Para ese momento, el Estado impulsó activamente al turismo siguiendo rutas institucionales a través del Departamento de Turismo y la Declaratoria de la Ley Federal de Turismo en 1949, todo acompañado desde Presidencia, como parte del modelo de desarrollo estabilizador. En hechos tangibles se invirtió para la ampliación de las redes carreteras, construcción de hoteles, restaurantes, bares, balnearios y otras amenidades. Todo esto necesitaba personal para operar y así todo un sector económico de servicios se fue creando y expandiendo. Un claro ejemplo de este desarrollo fue el puerto de Acapulco, que en esos años se convirtió en el destino turístico principal del país, favorito de numerosas personalidades nacionales y extranjeras. Las Olimpiadas de 1968 fueron un parteaguas al ser un evento internacional deportivo sin precedentes en Latinoamérica. Llevadas a cabo en la Ciudad de México, influyeron notablemente en la promoción del país a nivel internacional. Toda la exposición mediática de las Olimpiadas ayudó a promover a México como un país moderno, atractivo y con mucha riqueza cultural y natural. Con el establecimiento de la Secretaría de Turismo en 1974 y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 1977, el gobierno siguió apostando al desarrollo turístico del país. Implementando el modelo de los centros integralmente planeados, Fonatur desarrolló cinco nuevos destinos de playa, de los cuales Cancún resultó ser el más exitoso. Este modelo se orientó hacia la exportación y la gran escala, un turismo de masas muy centrado en los destinos de sol, playa y mar. En las siguientes décadas se continuaría impulsando este tipo de turismo, que además se vería beneficiado por factores externos como el abaratamiento de vuelos y el crecimiento económico de los países de donde provenían los turistas. De esta manera, para finales del siglo, México se había convertido en uno de los principales destinos turísticos del mundo y el turismo se había convertido en una de las ramas económicas más importantes del país de 1970 a 1991. Las llegadas internacionales no hacían más que crecer, llegando a más de 16 millones de turistas en ese último año. Pero a partir de los ochentas, paralelamente a toda esta bonanza del turismo de masas, empezó a surgir una contraparte que proponía un turismo alternativo, el cual le daba más importancia y valor a los aspectos naturales y culturales, que hasta entonces no se habían tomado tan en cuenta. Entre estos otros tipos de turismo están, por ejemplo, el cultural, cuyo enfoque gira en torno a visitar sitios patrimoniales, museos y demás, o el ecoturismo, que ofrece experiencias más sustentables y conectadas con la naturaleza. Algo que ha influido mucho en el desarrollo y expansión del turismo cultural fueron las declaratorias del Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. En 1987 se incluyó a Palenque, Monte Albán y a los Centros Históricos de la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla en la lista de Sitios Patrimonio de la Humanidad. Las declaratorias de la UNESCO han sido muy bien aprovechadas por la industria turística para atraer visitantes bajo la consigna de que son lugares especiales y únicos que vale la pena visitar. A la par de las declaratorias, a inicios del nuevo milenio se comenzaron a aplicar políticas públicas y programas de promoción turística y cultural, como el de los Pueblos Mágicos, auspiciado desde la Secretaría de Turismo durante el sexenio de Vicente Fox. El programa Pueblos Mágicos promueve una serie de pueblos y pequeñas ciudades que ofrecen una experiencia mágica por su belleza natural, folclor, tradiciones, relevancia histórica, gastronomía o gran hospitalidad. El programa continúa, contando actualmente con 121 pueblos inscritos, aunque ya no recibe fondos federales desde 2019. Durante las últimas dos décadas, el foco de atención e inversión ha seguido siendo Cancún, la Riviera Maya, la Ciudad de México, Los Cabos y otros, que han concentrado el crecimiento del turismo, colocando a México en el séptimo lugar entre los países con más llegada de turistas internacionales, habiendo recibido 41.4 millones en 2018. Hasta ahora hemos visto cómo la actividad turística ha contribuido notablemente en el desarrollo económico del país, generando empleos, riqueza y propiciando la construcción de infraestructura básica. Pero el turismo no es únicamente una actividad económica, sino que también es un fenómeno que tiene influencia directa en cuestiones políticas, identitarias, sociales y culturales, y que como tal es un arma de doble filo, ya que también tiene aspectos muy problemáticos. En un país como México, donde más del 40% de la población vive en la pobreza, y a donde cada año llegan millones de turistas extranjeros provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, con un alto poder adquisitivo, hace muy evidente la gran desigualdad económica y social entre los turistas y las comunidades locales de los destinos. Y no solo eso, pues puede engrandecer las desigualdades, por ejemplo, fomentando la gentrificación de sitios que son desarrollados como destinos, elevando los costos de vida y finalmente expulsando a los residentes originales. Tampoco es raro que muchos de los miles de empleos generados por el turismo tiendan a ser mal pagados, y con pocas o nulas prestaciones. La riqueza y los beneficios generados están destinados a los dueños y directivos de las grandes empresas turísticas. Es algo irónico y problemático, porque mayormente son las comunidades y su patrimonio cultural y natural las que proveen muchos de los atractivos que la industria turística emplea, así como la mano de obra que mantiene a toda la economía que los rodea. Los sitios arqueológicos, las ciudades históricas, la riqueza natural y las tradiciones vivas de los pueblos son lo que en gran medida han hecho que México se haya convertido en uno de los principales destinos turísticos del mundo. Sin embargo, estos tienden a no ser beneficiados directamente por el turismo y sus ganancias. ¿Sorprendente? Seguramente no, pues recordemos cómo desde sus orígenes a nivel global, el turismo ha sido una actividad capitalista, en la cual el consumo de bienes y servicios es primordial. En este punto, a lo largo de estos dos videos, hemos visto cómo la entrada de México al modelo capitalista global y el desarrollo de su industria turística ocurrieron en paralelo y muchas veces yendo de la mano. Con el brote de la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020, el turismo se ha visto severamente afectado al suspenderse el desplazamiento de personas y los viajes internacionales. Así, hoy vemos cómo el sector se ve en la necesidad urgente de modificar muchas de sus prácticas para quienes lo generan y para quienes lo consumen. En México, como en otras partes, se han comenzado a levantar las medidas de aislamiento, pero aún hay una gran incógnita sobre lo que sucederá después de la pandemia. ¿Cuándo se restablecerán los flujos turísticos y volverá todo a la normalidad? Esta es una pregunta válida, pero recordemos cómo el cese completo de los flujos turísticos ha mostrado los riesgos de depender tanto de ellos, y también ha hecho aún más visibles cuestiones sobre los modelos turísticos actuales que de por sí ya eran problemáticas, como por ejemplo el extractivismo cultural o natural, o las desigualdades laborales, económicas y sociales. Hemos visto cómo esta importante actividad está en constante cambio, sujeta a las dinámicas sociales, políticas y económicas a través del tiempo, y que ahora, debido a la crisis, requiere adaptarse para continuar vigente. Aparentemente, tendremos que esperar un poco más y seguir muy al pendiente. De esta forma, una crisis como la actual también puede ser vista como una oportunidad para generar cambios, para idear y desarrollar alternativas que ayuden a desmantelar los sistemas disfuncionales, erradicar los abusos y reducir las desigualdades. Ya sea como turistas y consumidores, o como partícipes en la industria, es necesario plantearnos qué tipo de turismo queremos construir en el mundo post-coronavirus. Aprovechemos la coyuntura y construyamos un futuro más justo y solidario. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like. Nos interesa su opinión y los invitamos a que dejen aquí abajo sus comentarios. Si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos. Y recuerden, cultivamos memorias. Gracias. 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 Gracias.